El segundo oficial ya decidió, se va a provocar, con todas las acciones con el secretario de esta... Yo estoy a cargo de la Dirección de Prestaciones Médicas. Mi función es todo lo relativo con la prevención y la atención de los daños a la salud de toda la población derechohabiente del Instituto. Esto es todo lo que son unidades de medicina familiar, hospitales, hospitales generales de zona, de subzona, hospitales de alta especialidad. Ese es básicamente mi área de responsabilidad. Si lo supiera, o tuviera que ver, yo con mucho gusto le contestaría a esa o cualquier otra pregunta. Ana Barralda, última pregunta, por favor. ¿Cómo respondía la gente con la adoración y qué tanto más o menos lo que están recibiendo para este niño? Sí, mira, ha sido extraordinaria la respuesta que hemos tenido de la población sonorense a la donación de sangre. Pero también, pues también tengo que decirlo, ¿no? Requerimos de más. Ojalá sigamos con esta respuesta porque los niños van a requerir mucha sangre, mucho plasma y mucho tipo de líquidos. Lo comentaba hace un momento que las primeras horas, los primeros días, el punto clave son los líquidos corporales en los cuales tenemos que recuperar por esta gran pérdida que tienen por la quemadura. Muchas gracias. Gracias.